La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, ¡Alégrate, llena de gracia! ¡El Señor está contigo! Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, ¡No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios! Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, ¡El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra! Por eso el santo que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, ¡Yo soy la esclava del Señor! ¡Cumplas en mí lo que me has dicho! Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde nos alegra poder llevarte la buena noticia del nacimiento de Jesús a tu vida. Hoy, el relato del Evangelio es ese encuentro entre el ángel Gabriel enviado por Dios a la Virgen, y María, esa Virgen elegida por Dios para traer al mundo a su Hijo Jesucristo. Hay varios detalles ahí hermosos. Primero, esa confianza de la Virgen. Esa niña, esa joven de 15 años aproximadamente, que cuando el ángel le propone esta experiencia, este recibir al Señor, y le dice que en ningún momento se va a trastocar su pureza, su virginidad, que no se preocupe por eso, que todo lo contrario, el Altísimo será el que cubra e ilumine todo su ser, porque va a llevar al Hijo de Dios. El texto del Evangelio de San Lucas hace énfasis en ello. Si el ángel se preocupa por dejarle claro a la Virgen de que el Espíritu Santo descenderá sobre ella, el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra, que va a permanecer virgen, es porque así lo desea Dios. Dios no viene a trastocar nuestras vidas para llevarlas a mal o a peor, sino para mejorarnos, para elevarnos. Qué triste es todos aquellos hermanos que dudan de la virginidad de la Santísima Virgen María. Y aquí lo dice claro, el ángel del Señor fue el enviado. Querido hermano, de todas maneras, uno de los momentos más importantes es cuando la Virgen responde, yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. ¿Qué respuesta tan hermosa ante esa propuesta de Dios? Dios te propone vida, Dios te propone amor, reconciliación, perdón, servicio, entrega, oración. ¿Respondes de la misma manera? Yo soy la esclava o el esclavo del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho, porque en la medida en que tú te entregas a Dios, Dios se entregará a ti. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.